¿Puede Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798? En el contexto de la reforma migratoria, el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 se ha convertido en un importante punto de preocupación y debate, especialmente a la luz de las promesas del presidente electo Donald Trump de promulgar medidas migratorias estrictas, incluidas las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esta ley, creada hace más de dos siglos, permite al gobierno de los Estados Unidos detener y expulsar a ciudadanos extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional, particularmente en tiempos de guerra. Sin embargo, su aplicación en tiempos de paz, como sugiere Trump, presenta desafíos y riesgos legales que justifican un examen más profundo. La Ley de Enemigos Extranjeros se ha invocado históricamente en tiempos de conflicto, incluida la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó de manera controvertida para internar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa. Este uso histórico de la ley plantea varias preguntas importantes, especialmente considerando sus posibles implicaciones en la actualidad. Según la propuesta de Trump, la aplicación de esta ley podría permitir la rápida deportación de personas de los Estados Unidos, pero solo de aquellas categorizadas como extranjeros enemigos, por lo general ciudadanos extranjeros considerados una amenaza para la seguridad. Sin embargo, para que Trump invoque la ley contra los inmigrantes indocumentados, existe un obstáculo legal importante. Se requeriría una prueba de que estas personas son una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos, algo que sigue sin estar claro en las circunstancias actuales. Advierten que aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a los inmigrantes indocumentados sería una maniobra legal compleja y llena de riesgos. La ley tiene sus raíces en la autoridad de tiempos de guerra, lo que plantea importantes preocupaciones constitucionales y de debido proceso. En tiempos de paz, los expertos legales sostienen que calificar a los inmigrantes indocumentados de enemigos podría infringir sus derechos, en particular las protecciones constitucionales otorgadas a las personas dentro de las fronteras de los Estados Unidos, incluidas las que se encuentran en procedimientos de inmigración. La ley no se ha utilizado en tal capacidad desde la Segunda Guerra Mundial, y su relevancia para la política de inmigración moderna es muy debatida. Además, incluso si Trump logra invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, la logística práctica de llevar a cabo deportaciones masivas presentaría desafíos significativos. Como señala el experto en inmigración José Guerrero, el sistema de inmigración de Estados Unidos ya está sobrecargado con una enorme acumulación de casos. 3,6 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración y más de 10 millones de casos atrasados en el servicio de inmigración. Estas demoras generan una enorme presión sobre el sistema, lo que dificulta que las agencias de control de inmigración implementen rápidamente nuevas medidas de deportación. Deportar a millones de personas, como ha propuesto Trump, requeriría recursos financieros sustanciales, coordinación entre numerosas agencias federales y la capacidad de detener y procesar a las personas. La infraestructura de detención del gobierno de Estados Unidos actualmente es insuficiente para manejar la escala de deportaciones que Trump ha sugerido. Solo hay alrededor de 34.000 camas disponibles en los centros de detención de inmigrantes, y ampliar esta infraestructura para dar cabida a deportaciones masivas probablemente requeriría miles de millones de dólares en fondos adicionales. Además, habría una presión significativa sobre el sistema judicial, ya que los tribunales federales se verían inundados de impugnaciones a las órdenes de deportación, en particular en casos en que se violan las protecciones del debido proceso. El temor es que tales acciones puedan socavar los derechos legales de muchas personas, creando un entorno en el que a los inmigrantes se les niegue su día en la corte o su oportunidad de presentar su caso para permanecer en el país. Aunque la idea de las deportaciones masivas sigue siendo polémica, hay algunos indicios de que el presidente Trump podría centrarse inicialmente en las personas con antecedentes penales, como prometió durante su campaña. Es probable que una política de ese tipo se centre en los inmigrantes indocumentados que han sido condenados por delitos graves, un grupo que representa un subconjunto más pequeño de la población indocumentada en general. La deportación de personas con antecedentes penales es una estrategia que ha recibido un amplio apoyo de ciertas facciones del público estadounidense, pero incluso en ese caso, la escala de la aplicación de la ley exigiría una planificación cuidadosa y recursos significativos. La actual administración, bajo la dirección del presidente Biden, ha puesto en marcha programas como el Estatus de Protección Temporal, TPS, y la Libertad Condicional Humanitaria, que ofrecen un alivio temporal a ciertos grupos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, las propuestas de Trump indican que buscaría desmantelar o reducir estas protecciones, complicando aún más la situación de quienes ya viven en los Estados Unidos sin estatus legal. Si Trump pusiera fin a estos programas, no sería una cuestión sencilla determinarlos de inmediato. Muchos inmigrantes dependen de estos programas para obtener un estatus legal temporal y permisos de trabajo, y eliminarlos requeriría un largo proceso legislativo o una orden ejecutiva directa. Además, es probable que tales medidas se enfrenten oposición en los tribunales, especialmente de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes que argumentarían que los derechos de estas personas deben protegerse. Una de las preguntas más urgentes para las comunidades inmigrantes es si podrían invocar los derechos del debido proceso, especialmente aquellos con solicitudes de asilo pendientes, titulares del TPS y otras personas con estatus legal temporal. Los inmigrantes no deben entrar en pánico y deben buscar asesoramiento legal para entender sus derechos, en particular si tienen casos o permisos de inmigración pendientes. Aunque la amenaza de deportaciones masivas sigue acechando, todavía existen canales legales a través de los cuales los inmigrantes pueden luchar por su derecho a permanecer en el país. En caso de deportación, los inmigrantes tienen derecho a una audiencia y a presentar su caso ante el tribunal, aunque la abrumadora acumulación de casos podría retrasar dichos procedimientos. A pesar de los desafíos, existe una sensación de urgencia para que las comunidades inmigrantes se mantengan vigilantes e informadas. Los grupos de defensa y los abogados de inmigración siguen de cerca los avances de los planes de inmigración de Trump, incluida la posible invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Por ahora, el futuro sigue siendo incierto, pero los expertos instan a los inmigrantes a mantener su documentación legal y a buscar todos los recursos legales disponibles para proteger su estatus. En conclusión, si bien la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 puede ofrecer una vía legal teórica para la deportación de inmigrantes indocumentados, su aplicación en tiempos de paz está plagada de desafíos legales, logísticos y prácticos. El sistema de inmigración de los Estados Unidos ya está abrumado por los retrasos, y las deportaciones masivas requerirían un enorme compromiso financiero y de infraestructura. Es probable que surjan batallas legales si se invoca la ley, ya que están en juego los derechos constitucionales de los inmigrantes. Por lo tanto, aún queda por ver si Trump puede invocar con éxito la Ley de Enemigos Extranjeros y cuáles serían las consecuencias tanto para la comunidad inmigrante como para el sistema legal estadounidense en general. The potential innovation of the Allian Enemies Act of 1798 by President-elected Donald Trump has raised significant concern in the context of immigration reform. The law originally designate to detain and expel foreign nationals deep, a threat during a times of war could be used by Trump to target undocumented immigrants. However, its application in a time of peace presents considerable legal challenges, particularly as the law has historically been invoked only during a war time, such as during the war of 1812, World War I and World War II. In these instances, it was controversially used to intern American citizens of Japanese descent. To use the Allied Enemies Act for a mass reparation, Trump would need to demonstrate that undocumented immigrants pose a security threat to the U.S. A claim that is difficult to sustain it. In the current context, legal experts argue that invoking the law in a peacetime could infringe upon immigrants' constitutional rights, including due process protection, and trigger significant legal and constitutional challenges. Moreover, the U.S. immigration system is already overhelmed, with millions of pending cases and limited resources to handle mass depressions. The federal detention infrastructure is adequate, with only 34,000 available bids for detainees, highlighting the logistical and financial hurdles of implementing Trump proposed measures. Additionally, Trump proposed a dismantling of programs like a temporary protected status and humanitarian parallel could complicate the situation further, as many undocumented immigrants rely on these protections. Legal experts urge immigrants to remain obedient, maintain their documentation, and seek legal counsel to protect their rights. Despite the challenges, the future of Trump's immigration plans remains uncertain and significant legal battles are expected if the Allied Enemies Act is invoked. ra Most second, it is a long 왔 envoy to the international انreallyittä www.in1.6 402-state estem three-projects-��겠습니다. Marine